El siglo XII Se tiene constancia de su origen allá por la mitad del siglo XII, en tiempos de Fernando II de León. Aunque su actual estado se debe en gran parte a las reformas y obras realizadas en las primeras decenas del siglo XV, por parte de don Alfonso Pimentel Pacheco, quinto conde de Benítez. En su día estaba situada en un vértice, siendo el aparejo utilizado para su construcción, la sillería. De planta cuadrada, con tres pisos en su interior, dispone de cubos esquineros que arrancan desde el primer nivel. En la cara sur observamos los escudos heráldicos de los Pimentel, así como de los Velasco, Herrera y Medellín. Las plantas superiores tienen galerías o logias con proyección exterior, ayudadas por una cornisa de ménsulas y en el lado de la abertura, arco rebajado. Los pisos se distinguen exteriormente gracias a la moldura que rodea la torre y el acceso se realiza desde diferentes niveles. Una escalera interior situada en el ángulo noroeste y con tramos abovedados, permite la comunicación entre las alturas. Destaca la planta principal por su artesonado mudéjar, procedente del desaparecido convento de San Román del Valle. Destaca la planta principal por su artesonado mudéjar, procedente de la planta principal por su artesonado mudéjar,